En Medina Antioquia se ve Noticias Caracol. Gracias Yussi y volvemos a Bogotá porque un grupo de jóvenes afrocolombianos se tomó las oficinas del ICTEX en la capital del país para exigir las mismas oportunidades de estudio que los blancos. ¿Qué está pasando allí en el lugar, Juan Carlos? Hola Vanessa, lo que está sucediendo es que un grupo de 25 jóvenes afrodescendientes se encuentran aquí en las instalaciones del ICTEX exigiendo los mismos derechos que tiene la comunidad blanca. ¿Cómo es su nombre? Sí, sí, nos encontramos aquí desde el día de ayer exigiéndole al gobierno nacional que verdaderamente se pronuncie frente a derechos que del nivel histórico se ha venido vulnerando a la población afrocolombiana como es la educación. ¿Concretamente qué están pidiendo? Sí, estamos pidiendo que los 9.337 estudiantes que se inscribieron en la actual convocatoria queden seleccionados porque entendemos que ya se aprobó un plan nacional de desarrollo para la población afrocolombiana. Y no entendemos cómo no hay plata para la educación, pero sí hay plata para otros menesteres y el pueblo afrocolombiano sí se merece esto porque en términos históricos... Bueno, es la situación que en este momento se presenta acá en las instalaciones del ICTEX y la policía ya se encuentra en el lugar. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Vamos a estar pendientes de esta protesta y cuál va a ser el desenlace. Juan Carlos, muchas gracias. En minutos, espere la historia de un fallo...